Estas muy libre, saca una cosa Cargues, mis teletas Mi curvo, mi curvo, mi curvo 2008 con Baby Ares Dando una cerveza grande, no, no, no Una piña colada ¡Mambo! I wanna be my party boy I wanna be my special toy Your eyes make me shiver in Your body makes me jump of joy Getting far too hot to flirt I don't think you need a shirt Shut your mouth and get it on My face is short and my skirt Piña colada boy You make the girls go And when the sun goes down You make my girls feel round Piña colada boy You make the girls go But when the sun's back high Baby I go bye bye Piña colada boy Piña colada boy Piña colada boy Piña colada boy ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!